Mi nombre es Angélica Sánchez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Jessica Monroy, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Oriana Soler y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. La representación estudiantil es aquel puente que se teje para entablar diálogos transformadores entre los diferentes cuerpos colegiados de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con más de 8.000 estudiantes y las representaciones ante los diferentes consejos y estamentos de la universidad nos ayudan a visualizar mejor las problemáticas y opiniones que se presentan en el grueso estudiantil. Participar es el escenario donde convergen las diferentes voces, sentires y opiniones de la comunidad universitaria para la toma de decisiones en pro de satisfacer nuestras necesidades. Participar es ejercer ese poder y transformar las realidades. Necesitamos que la comunidad universitaria se apropie de los diferentes espacios de participación para la transformación y consolidación de una universidad realmente pública, gratuita, digna, antipatriarcal, antifascista y científica. Nosotros como estudiantes tenemos muchos espacios en los cuales podemos participar. Están las asambleas, los diferentes consejos, los diferentes cuerpos colegiados dentro y fuera de la universidad. Las y los invitamos a que se inscriban a los diferentes consejos de facultad y de licenciatura desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre. Si quieres participar ante los consejos estudiantiles, te invitamos a que visites nuestra página www.pedagogica.edu.co y allí encontrarás los requisitos para que ingreses tu candidatura. Además, invitamos a toda la comunidad universitaria a que haga parte de estas elecciones. ¡Gracias!